Hola, ¿qué tal? Qué gusto encontrarnos de nuevo. Creo que tengo buenas noticias para ustedes. Quiero hablarles de un curso, un curso virtual, un curso gratuito, un curso que se llama Gestión Prioritaria desde lo Local por la Infancia, la Niñez y la Adolescencia. ¿De qué se trata esto? Hemos descubierto en el tiempo que fortaleciendo gobiernos locales, fortaleciendo conocimientos, habilidades y destrezas a diferentes niveles de gobierno, pero sobre todo en el gobierno local, la articulación con el territorio, la gobernanza, los resultados, los indicadores, mejoran. Y mejoran sustancialmente, además. Por eso es que queremos invitarlos a este proyecto, a este curso, que se llama Gestión Prioritaria desde lo Local, porque desde donde usted esté, en cualquier parte del Perú o del mundo, puede acceder a estos cursos y, de alguna manera, fortalecer estas capacidades. Se puede, además, establecer un importante rol de experiencias de gobiernos locales y municipalidades pequeñitas, donde su gestión se vio fortalecida a partir de experiencias como estas. Es una oportunidad de oro. Eso está dirigido a autoridades, a funcionarios, en general, a personal del Estado de los tres niveles, pero, insisto, al gobierno local. Allí, en zonas rurales, alejadas, allí donde la pobreza es más dura, allí donde hay que hacer un trabajo mucho más articulado, y, por supuesto, los resultados pueden ser extraordinarios si alguien es capaz de aprender, con H intercalada, hacer suyo, ¿no es cierto?, estos conocimientos que ofrece este curso, Gestión Prioritaria desde lo Local. ¿Cómo funciona este asunto? Bueno, lo cierto es que hay que entrar a una página web, hay que tener acceso a Internet, hay que inscribirse. Yo ya me inscribí, por ejemplo, la página web ya me dice Bienvenido Carlos Cornejo, y ya comencé a encontrar todos los elementos que me van a permitir llevar este curso, pues, con solvencia, con claridad, con conceptos, con ideas. Miren ustedes, por ejemplo, en esta primera presentación, en la portada de la web, que me da acceso, ¿no es cierto?, con mi login. Tengo ya las características del curso, tengo algunos videos que son parte fundamental del trabajo de este curso virtual. Tengo, por ejemplo, nuestros auspiciadores, quienes han hecho posible que este curso esté a disposición de todos ustedes. Está, por supuesto, la Fundación Dispurse en el Perú, World Vision, está UNICEF, está la FARC, está Acción por los Niños, ¿no es cierto?, cuenta con el apoyo del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de Salud, y está producido y realizado por Salgalú, Comunicación y Responsabilidad Social. Es un curso de verdad extraordinario, y si me acompañan a seguir viendo imágenes, por ejemplo, podemos entrar en las sesiones. La parte de arriba, en las pestañas de arriba, usted hace clic en sesiones, y se va encontrando con los primeros elementos de este curso. Por ejemplo, uno va encontrando aquí, lo pueden ver si me acompañan en las imágenes, que está dividido por sesiones. Sesión 1, sesión 2, en fin, las necesarias. Cada sesión tiene un número de videos, tiene foros, tiene preguntas, tiene comentarios, tiene lecturas, aproximaciones que tienen que ser importantes para poderse, de alguna manera, hacerse con este curso, que les repito, es gratuito. Por ejemplo, la primera sesión, la sesión introductoria al curso, ya está colgada, ya está allí. Si quieren entrar ustedes ahí, ya pueden de pronto avanzar con esta primera sesión, que además uno va avanzando un poco a su ritmo, eso es una ventaja extraordinaria. En esta otra pestaña, por ejemplo, les puedo mostrar los materiales. Ustedes encontraron una serie de materiales que harán posible que este curso esté en sus manos. Tienen algunas lecturas, tienen videos, tienen también el foro, por ejemplo. Los foros del curso, y ya está también la primera pregunta del foro. ¿Cuáles son sus expectativas de este nuevo curso? Extraordinario. Entonces, ahí ustedes se escriben y se contactan inmediatamente con quienes están detrás de la plataforma trabajando estos cursos virtuales. De verdad que es una extraordinaria oportunidad. Si quisieran ver el programa completo, puede ir a la pestaña programa, y ahí está todo ordenadito. La primera sesión, la segunda. Miren, temas como el pacto social, qué hacer en las municipalidades, los componentes de la intervención territorial, qué hacer en las municipalidades para priorizar las acciones en favor de la infancia. En fin, es un programa ordenado, claro, muy conciso, donde uno no pierde el tiempo. Va directamente a la madre del cordero, analiza el tema, y puede hacerse fácilmente con un curso virtual que no tiene precio en lo económico, pero que es de un valor extraordinario. Yo quiero animarlos a que se inscriban, a que lo lleven, a que hagan suya esta posibilidad. Atención a las autoridades de los gobiernos locales, atención a funcionarios del Estado, en zonas rurales, sin duda, personal del Estado, en los tres niveles. Esta es una oportunidad de aproximarse a fórmulas reales de transformación social, de cambio reales, los números que hemos visto en gobiernos locales donde estas experiencias se han desarrollado son increíbles. Créanmelo, son increíbles. Recuerden que entrar entonces, revisen el curso, echenle un vistazo, entren al foro, contesten nuestra pregunta, cuáles son las expectativas de este nuevo curso, e inmediatamente los responsables de la plataforma van a estar contestando y siendo parte de este foro. Yo quiero contarles que en un instante, luego de la pausa, vamos a tener como invitados a Hakan Silferlin, director de la Fundación Dispulso en el Perú, uno de los grandes promotores de esta idea, de este curso, y a Salvador Herencia, director de Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social, que produce y realiza esta extraordinaria idea, y que es parte además de todo este proyecto. Quiero conversar con ellos, anímense, quédense con nosotros, porque vamos a hablar de este curso y de la enorme potencialidad que tiene. Pausa, pausa breve, y seguimos con más en este curso virtual, gestión prioritaria desde lo local, por la infancia, la niñez y la adolescencia. El fortalecimiento de las capacidades, habilidades y destrezas entre los diferentes niveles de gobierno, principalmente desde la gestión local, para su articulación en el territorio, es fundamental. Por esta razón, que con el objetivo de contribuir en la promoción de la articulación y la implementación de una agenda de gobernabilidad, es que desarrollaremos el curso virtual gestión prioritaria desde lo local, por la infancia, la niñez y la adolescencia. Este curso está dirigido a gestores y administradores de gobiernos locales, organizaciones sociales, operadores de justicia, y personal involucrado en programas de infancia y niñez. Estaré con ustedes muy pronto, desde el mes de enero. Seremos parte de este curso todos los martes de 4 a 5 de la tarde durante 15 semanas. Podrás acceder a la programación e interactuar con expositores y panelistas nacionales e internacionales en el tema. A través de tus preguntas podrás enviarlas al chat en vivo y al foro de debate. Sé parte de este programa virtual de inducción e inscríbete en la plataforma virtual salgalucapacitacion.com slash gestión prioritaria. ¡Los esperamos! Qué bueno que se han animado a quedarse con nosotros porque estamos presentándoles el curso gestión prioritaria desde lo local, por la infancia, la niñez y la adolescencia. Les decía en el bloque anterior, es la posibilidad de aproximarnos a fórmulas de desarrollo social inimaginables y extraordinarias. Pequeñas actividades en pequeñas zonas, distritos, provincias, que han tenido resultados excelentes debido al trabajo del gobierno local. Ahora, ustedes de pronto dirán, sí, pero Carlos Cornejo, no sé qué. De pronto, ¿por qué no escuchamos una voz de alguien que sabe? De alguien que entiende estos temas. De alguien que además ha trabajado muchos años en temas de desarrollo. Me refiero a Lourdes Febres, Coordinadora General de Acción por los Niños, que también se quiere sumar a este espacio para invitarlos a todos ustedes a que sean parte de este curso gratuito, de este curso virtual, que fortalece habilidades y capacidades de quienes son responsables de los gobiernos locales. Adelante con las imágenes. Desde Acción por los Niños, pensamos que este curso es sumamente importante para atender los problemas que hoy atraviesan las niñas, los niños y adolescentes en el nivel local y en diferentes lugares del territorio nacional. Una estrategia diseñada para intervenir en los espacios locales tiene que partir del principio del interés superior del niño y esto es clave para diseñar un conjunto de estrategias que tengan que ver con la intervención de todos los actores sociales que trabajan en materia de niñez. Pero no solo es mirar a estos actores sociales dentro de los servicios de protección que se prestan a niños, niñas y adolescentes, sino es también mirar la calidad de los servicios que se prestan y es mirar la efectividad en el desarrollo e implementación de políticas públicas a favor de niñas, niños y adolescentes en el nivel local, pero también a lo largo del territorio nacional y entonces esto pasa por diseñar un conjunto de estrategias que tengan que ver con la prevención, que tengan que ver con la atención para restituir los derechos de los niñas, niñas y adolescentes que hoy en el país son sumamente violentados. Desde Acción por los Niños nosotros pensamos que en el nivel local se deben articular el conjunto de servicios que se prestan a los niños y adolescentes en el país. Esto supone que todos los actores que están trabajando en materia de niñez y principalmente aquellos actores que tienen responsabilidad desde lo que es el gobierno local como el actor más importante, porque es el que va a liderar al conjunto de actores locales en el territorio. Y también tenemos a todas aquellas instituciones del Estado, llámese el Ministerio de Salud, llámese el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, llámese el Ministerio de Inclusión Social, el Ministerio Público, la Fiscalía, es decir, todos aquellos actores que están interviniendo en el territorio local están también obligados a rendir cuentas de lo que están haciendo a su gobierno local. Lo que no tenemos hoy, lo que hoy tenemos es que cada sector da informe de lo que hace en determinado territorio a su jefe inmediato y a su sector sector, pero nunca al gobierno local le decimos estamos operando en su territorio, estamos articulando estos procesos y hemos logrado estas metas y estos resultados en materia de intervención de la niñez. Entonces, este curso lo que nos va a permitir entonces es un mayor liderazgo de los gobiernos locales vía la demuna, vía la articulación que podemos hacer desde los comités municipales de los derechos del niño y vía el liderazgo de los alcaldes que tienen que hacer gestión local por la infancia para que puedan no sólo formular políticas en favor de la niñez, sino también hacer seguimiento a estas políticas, a implementarlas, pero a su vez también a dar presupuesto porque el presupuesto es un tema sumamente importante en el cual todos los gobiernos locales deben asignarlo en materia de sus planes locales de infancia, en materia de sus planes de desarrollo concertado y desde Acción por los Niños nosotros hacemos un llamado especial a los gobiernos locales, a sus alcaldes, a las autoridades en conjunto para que se articulen. Es por eso que hablamos de una articulación intergubernamental, pero también intersectorial. Si queremos nosotros que todas las niñas y niños y adolescentes de nuestro país se desarrollen plena e integralmente, tenemos que partir desde las situaciones de que el niño nace, crece y se desarrolla. Y entonces tenemos varios actores involucrados con responsabilidades concretas que tienen que atender y aquí también es importante tener una mirada especial no sólo a lo que es la educación de nuestras niñas, niños y adolescentes y la importancia de que el sector educación intervenga articuladamente con otros actores, no sólo para ver el tema de crecimiento y desarrollo del niño, sino también para ver cómo estamos afrontando la situación de la violencia en las instituciones educativas, sino también cómo estamos mirando el tema de protección de nuestras niñas, niños y adolescentes, cómo estamos mirando el tema de las zonas y áreas seguras en cada uno de nuestros distritos y cómo estamos generando y gestando un tipo de articulación con programas elaborados en conjunto, con estrategias elaboradas en conjunto y con intervenciones elaboradas en conjunto para poder lograr resultados que realmente tengan impacto a nivel de las poblaciones donde estamos interviniendo para atender los problemas de niños, niñas y adolescentes. Desde Acción por los Niños y desde las organizaciones que estamos impulsando este curso en línea, es que hacemos un llamado a todos los actores que intervienen en el distrito, a los centros de emergencia mujer, a los profesionales de la demuna, a profesionales de la municipalidad, desde sus diferentes gerencias y sugerencias, porque ellos todos tienen que ver con el tema de infancia. A los integrantes de los programas de salud, llámese desde los módulos de atención integral a niños y adolescentes, desde los módulos de salud mental, desde las intervenciones de todas las áreas que tienen una responsabilidad comunitaria. Y en realidad, por no seguir nombrando ya a todos, para los profesionales, para las organizaciones que estamos involucrados en esta tarea, nos parece sumamente importante la participación de todos y todas aquellas personas que tienen una responsabilidad central en la atención de nuestros niños, niñas y adolescentes. Porque si el trabajo que hacemos es eficaz y es efectivo, habremos logrado cambios y habremos logrado impactos en nuestro territorio y en la situación de la niñez de nuestro distrito. Ahí la tenían, era Lourdes Febres, Coordinadora General de Acción por los Niños, que ha hecho cosas centrales y muy importantes y que son de enorme utilidad para un curso como este. Primero ha hablado de liderazgo en gobierno local. No hay forma de transformación en estas áreas de nuestro país si el gobierno local no tiene un liderazgo claro. Segundo, articulación. Los ministerios de salud, de desarrollo social, poblaciones vulnerables, no es cierto, hacen sus cosas y las hacen seguramente bien, pero no comunican. No hablan con el gobierno local, no le dicen cuánto han avanzado, no le dan información, no le dan números, no le dan estadísticas, con lo cual el gobierno local navega ese barco un poco a ciegas. Lourdes Febres en ese sentido tiene toda la razón, la necesidad de información y de trasvase de una comunicación clara, de información entre quienes forman parte de estas organizaciones y el gobierno local. Luego también ha dicho que el gobierno local tiene que ser transparente y la articulación es una forma de exigirse transparencia unos a otros. No es un tema menor, lo ha señalado ella con mucha claridad. Bueno, en este curso se va a hablar de liderazgo, se va a hablar de transparencia, se va a hablar de calidad de los servicios dirigidos a niños, niñas y adolescentes. Lourdes da el clavo cuando señala que nada de esto es posible sin un amplio nivel de articulación entre todos los actores que forman parte de este enclave. Por eso el curso Gestión Prioritaria desde lo local por la infancia, la niñez y la adolescencia dota a las autoridades, a los funcionarios de los gobiernos locales de un inmenso bagaje para poder de alguna manera abordar estos retos y transformar sus localidades. Vámonos a la pausa porque quiero seguir hablando de este curso luego de este pequeño corte y recuerden que además lo que les hemos ofrecido más adelante, Jacán Silveberlin, director de la Fundación Dispulso del Perú, va a estar con nosotros y Salvador Herencia, director de Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social, que son parte importante de todo el apoyo y toda la promoción que este curso necesita. Pausa y seguimos con más. Quédense con nosotros. El fortalecimiento de las capacidades, habilidades y destrezas entre los diferentes niveles de gobierno, principalmente desde la gestión local, para su articulación en el territorio, es fundamental. Por esta razón que con el objetivo de contribuir en la promoción de la articulación y la implementación de una agenda de gobernabilidad, es que desarrollaremos el curso virtual Gestión Prioritaria desde lo local por la infancia, la niñez y la adolescencia. Este curso está dirigido a gestores y administradores de gobiernos locales, organizaciones sociales, operadores de justicia y personal involucrado en programas de infancia y niñez. Estaré con ustedes muy pronto, desde el mes de enero. Seremos parte de este curso todos los martes de 4 a 5 de la tarde durante 15 semanas. Podrás acceder a la programación e interactuar con expositores y panelistas nacionales e internacionales en el tema. A través de tus preguntas podrás enviarlas al chat en vivo y al foro de debate. Sé parte de este programa virtual de inducción e inscríbete en la plataforma virtual salgalucapacitacion.com slash gestión prioritaria. Los esperamos. Que bueno que se ha quedado con nosotros porque eso significa entonces que todo lo que les estamos contando en relación a este curso, este curso online, este curso gratuito denominado gestión prioritaria desde lo local por la infancia, la niñez y la adolescencia, le está interesando. Va calado el galgo. Yo creo que es sin duda una extraordinaria oportunidad. En el bloque anterior escuchamos a Lourdes Febres de Acción por los Niños, quien fue muy claro en señalarnos cuál es la situación de los gobiernos locales y cómo se verían fortalecidos a partir de vivir, de sentir, de ser parte de este curso virtual que se pone a disposición de todos ustedes. Vamos a escuchar ahora a Rosa Kiape. Rosa es directora de Save the Children en el Perú, que también es una convencida de que este curso, de que esta apuesta, es una apuesta ganadora para reducir brechas de pobreza, para fortalecer desarrollo, para que las capacidades locales incidan. Vamos a escuchar a Rosa Kiape. Soy Rosa Kiape, directora nacional de Save the Children en el Perú. Quiero invitarlos a participar en el curso de abordaje integral sobre la niñez y la adolescencia desde una perspectiva local. Son las autoridades locales las que están más cerca a la población, a nuestros niños y nuestros adolescentes. A través de esta interesante e importante iniciativa, desde la sociedad civil y el sector privado, buscamos apoyar el abordaje integral de la problemática de los niños y los adolescentes en nuestro país. Los invitamos a participar en esta interesante oportunidad de fortalecerse y enriquecerse con nuevos conocimientos y herramientas. Ahí estaba, Rosa Kiape, directora perú de Save the Children. Es una fantástica oportunidad la de poder llevar este curso y fortalecer capacidades. Lo dice Lourdes Febres, lo dice Rosa Kiape, también lo dice Sandra Contreras, directora de World Vision Perú, otro de los sellos, otra de las marcas, otra de las organizaciones que hacen posible que este curso esté aquí, virtual, para todos ustedes, para las autoridades que sean convencidos de la necesidad de fortalecer capacidades. Adelante con las imágenes, con el mensaje de Sandra Contreras. Hola, soy Sandra Contreras, directora ejecutiva de World Vision en el Perú. Hoy queremos compartirle que junto con otras organizaciones estamos lanzando el curso prioritario de gestión local para la infancia, niñez y adolescencia. Este curso lo que busca es poder contribuir y sumar para seguir creciendo en nuestras competencias y capacidades para poder trabajar y abordar de manera integral la protección de la niñez y poder trabajar articuladamente todos los actores que somos parte de la acción local, en el gobierno local, para poder contribuir al desarrollo pleno y la protección de la niñez y adolescencia en nuestro país. El curso está orientado para todos los gestores, públicos, para las personas que trabajamos desde muchas organizaciones de la sociedad civil que luchamos por tener una infancia, una niñez, una adolescencia plena y para todo aquel que quiere ser parte del proceso de articulación del gobierno, de la sociedad civil, hasta puede ser de la empresa que quiera sumarse a este proceso. Así que los invitamos, va a ser un tiempo de mucho enriquecimiento, compartir y sobre todo de pensar en la niñez, adolescencia de nuestro país. Sandra Contreras de World Vision, que también nos invita a llevar este curso Gestión Prioritaria desde lo local por la infancia, la niñez y la adolescencia. Todo este curso está a su disposición en www.salgalucapacitacion.com No lo olvides, salgalucapacitacion.com slash gestión prioritaria slash registro. Ahí está toda la información para poder llevar este curso. Recuerden que es Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social. Realizan y producen el curso, lo tienen alojado en su web para todos aquellos que quieran llevarlo. Me piden una pausa, una pausa breve. Vámonos rápidamente porque vamos a regresar con nuestra entrevista a la directora de la Fundación Dispurse en el Perú, a Hakan Silverlin y a Salvador Herencia, director de Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social. Vamos a estar con ellos después de la pausa. Quédense con nosotros, por favor, porque esto es importante. Este es el curso de gestión prioritaria desde lo local por la infancia y la niñez y la adolescencia. El fortalecimiento de las capacidades, habilidades y destrezas entre los diferentes niveles de gobierno, principalmente desde la gestión local, para su articulación en el territorio, es fundamental. Por esta razón, que con el objetivo de contribuir en la promoción de la articulación y la implementación de una agenda de gobernabilidad, es que desarrollaremos el curso virtual Gestión Prioritaria desde lo local por la infancia, la niñez y la adolescencia. Este curso está dirigido a gestores y administradores de gobiernos locales, organizaciones sociales, operadores de justicia y personal involucrado en programas de infancia y niñez. Estaré con ustedes muy pronto, desde el mes de enero. Seremos parte de este curso todos los martes de 4 a 5 de la tarde durante 15 semanas. Podrás acceder a la programación e interactuar con expositores y panelistas nacionales e internacionales en el tema. A través de tus preguntas podrás enviarlas al chat en vivo y al foro de debate. Sé parte de este programa virtual de inducción e inscríbete en la plataforma virtual salgalucapacitacion.com slash gestión prioritaria. ¡Los esperamos! Bueno, tal como lo habíamos anunciado y para hablar de este curso virtual gestión prioritaria desde lo local por la infancia, la niñez y la adolescencia, este esfuerzo solo es posible con la conjunción de organizaciones. Organizaciones que ponen la mirada en el tema de la infancia, en el tema de fortalecimiento de capacidades para fortalecer lo local. ¿Qué organizaciones son estas? Bueno, una es la Fundación Dispurs en el Perú, dirigida por Jócar Silverlin, que está con nosotros. Bienvenido, Jócar. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y también por Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social, dirigida por Salvador Herencia, que pone la plataforma necesaria para un curso de ese tipo. Salvador, ¿cómo estás? Muy bien. Muy entusiasmado con el curso. ¿Por qué un curso de esta naturaleza, Jócar? Yo creo que es fundamental que todos vamos cuestionándonos cómo es que realmente podemos sacar la primera infancia adelante. Y ahí se requiere un trabajo en equipo. Tenemos que trabajar alcaldes, tenemos que trabajar sociedad civil, empresas privadas. Todos tenemos que realmente preocuparnos y hacernos las grandes preguntas. ¿Cómo hacemos esto? Y ahí no es evidente. Y por eso es tan importante también que trabajamos con la capacitación de todos. ¿Te gusta la virtualidad como una forma de llegar a funcionarios, autoridades, al uso de lo virtual? Claro. ¿Es una potencia? Es, mira, es hoy en día. Todos caminamos con un smartphone o todos tenemos una tablet o algo. Entonces, ¿cómo llegamos a 1880 o 1878 distritos si no trabajamos con la tecnología? Entiendo. Entonces, realmente, lo virtual es un complemento sumamente importante a lo presencial. De acuerdo. Salvador, en ese sentido, Salgalú pone, sin duda, la plataforma. Sí. O sea, definitivamente sí. Yo creo que estamos pasando, dando un escalón más al frente. Ya las experiencias que hemos tenido en socializar información y conocimiento, primero, ¿qué debo hacer como alcalde o gestor local para combatir la anemia? Que tuvimos más o menos 1.800 personas registradas y con un certificado. Bueno, el tema de violencia por combate a la violencia contra la infancia, un pacto por la ternura, 2.600 personas certificadas. A nosotros nos dio un aliciente para negociar justamente cómo generar o trabajar en una visión integral del tema de infancia, niñez, adolescencia. Y este curso pretende esto. Entonces, pretende fundamentalmente dirigirse a los gestores locales, a los administradores locales para ver en una forma integral, holística, el tema de la infancia y su familia. O sea, no es solamente la primera infancia, es la niñez, es el combate a la violencia, es entender equidad y calidad de la educación, es entender que todo municipio tiene que tener una demuna, que hay presupuesto público que tiene que ser transferido. cómo se hace para tener ese presupuesto. O sea, acuérdate, Carlos, que la historia nos dice que el nivel de gasto que ha tenido el Estado en términos de áreas sociales no ha llegado al 60% este año. Y muchos de ellos porque muchos de los gestores locales no tienen acceso también a esta información. Y esta es la razón por la que habla hay un esfuerzo con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de la Mujer y aparentemente también se integra la Secretaría de Descentralización de la PCM porque hay una cantidad de dinero que se va a descentralizar el próximo año que son más o menos 52 mil millones de soles para combatir esto. Pero si la gente no sabe, que es lo que hemos analizado con Focan y el equipo, si no sabe cómo gestar esto, cómo desarrollar el proyecto, cómo proponer este tipo de acciones yo creo que no podemos dar. Entonces, esto es una simple contribución. Todo financiado por las organizaciones sociales que participan en el evento. Usted dice que el curso es absolutamente gratuito. Es gratuito. Ya sé, mucha gente nos dice, lo hemos discutido aquí, pero esa ha sido también la experiencia que hemos tenido. O sea, yo pienso, es gratuito en la medida de que compensa para nosotros, como ha pasado en anteriores cursos, Carlos, y tú has podido ver algunas experiencias por la conectividad que hemos venido trabajando, que gestores locales, enfermeras, profesoras, van a una cabina telefónica o a través del iPhone están viendo la capacitación o están entrando a la página para consultar, para mandar preguntas, opiniones. Esto para nosotros es de ser país. Gobernabilidad y democracia comienzan por eso. Tener acceso a un conocimiento, comienzan acceso a información. De acuerdo. Jocan, en tu experiencia como director de la Fundación Dispulsa en el Perú, has tenido aproximación a los gobiernos locales. Has podido conversar con alcaldes de pequeñitos pueblos. ¿Qué sensación te ha dado? Yo he hablado con muchos alcaldes en pueblos pequeños y realmente los admiro mucho. La gran mayoría son personas que realmente quieren sacar a sus pueblos adelante, pero que tienen recursos muy limitados, que tienen conocimientos, que hay que ayudarles a mejorar. O sea, mucha voluntad. Mucha voluntad. Pero pocas herramientas. Pocas herramientas, exactamente. Porque tenemos que recordarnos cómo funciona una democracia. Si elegimos el mejor vecino que se pone como voluntario. No es el que va a gestor necesariamente. Exactamente. Claro, porque realmente el tema de cumplir con las 27 competencias, la ley orgánica de las municipalidades, no es poca cosa. Seguro que no. Entonces, obviamente, si hay cursos ahora que yo puedo acceder a través de mi celular, los alcaldes también dicen que a buena hora, porque realmente ese conocimiento es lo que nos falta. Ok. Y es ahí, Carlos, es solamente para recalcarles. Salvador ha hablado un poco de presupuesto, pero realmente no es un tema de presupuesto al final del día. Es un tema de conocimiento. Conocimiento. El tema de nutrir tu hijo bien no es más caro que nutrirlo mal. Entiendo. ¿No? Entonces, realmente, aquí es muchísimo el tema de cómo organizamos todo el colectivo de aprendizaje a nivel municipal con el apoyo de la UGEL. Y yo diría que no es tampoco un problema de recursos, Carlos. Los recursos no se están utilizando. Y muchos de estos pueblos pequeños no tienen acceso a estos recursos a pesar de que están disponibles, porque no saben acceder. Y lo que el curso piensa hacer es justamente dar los instrumentos, las herramientas de cómo acceder, cómo desarrollar el proyecto para poder generar esta respuesta. Sin embargo, la palabra que sigue faltando es articulación. ¿No es cierto? ¿Este curso trabaja el tema de articulación en varios niveles? Claro. Claro. Tenemos diferentes módulos atacando esta problemática de diferentes ángulos. Justamente, de cómo tenemos que pensar los diferentes actores. Es cómo busco ayuda. Es cómo coordino. Pero increíble que el Estado no pueda articular entre sí mismo. Es una paradoja. Es una paradoja, pero el trabajo en equipo no es fácil. Es verdad. Y si intentamos hacerlo 32 millones de personas desde Lima, si intentamos hacerlo, claro, en careca tiene retos con los 11 que están jugando en la cancha, ¿no es cierto? 32 millones. ¿Cómo será con 32 millones? Y es por eso también es tan importante el rol del alcalde como el entrenador. El liderazgo del gobierno local. Bueno, tú has tenido la oportunidad, Carlos, de liderar uno de los más lindos espacios de televisión que todo el mundo comenta, experiencias que valen la pena conocer. Y la clave ha sido el gestor local. Cuando hay una autoridad visible y responsable que lidera un proceso, no hay ausencia de presupuesto, no hay alfonsor de artículos. Con resultados extraordinarios, además. Entonces, tú tienes ahí cosas que realmente valen la pena. Entonces, lo que hemos querido hacer entre todas las organizaciones, UNICEF, World Vision, Save the Children, juntar esta experiencia. Acción por los niños. Todos juntar esta experiencia para ver cómo proponemos algo que para nosotros está en el pacto por la infancia. Descentralización efectiva y autorización visible y responsable. Porque sin esto es bien difícil. Ahora, ¿cómo hacer en una sociedad donde hay sobrecarga de mensajes, hacer que esto llegue, que el mensaje llegue a los funcionarios? Me refiero a la existencia de este curso. ¿Cómo lo promocionas y lo vendes? Esa es una gran pregunta. Yo creo que tenemos todos apoyarnos realmente a hacer las grandes preguntas. ¿Cuáles son los retos comunes en la sociedad? Tenemos que regresar a lo más básico. Porque es, como sociedad, tenemos, el primer reto es lograr salud para todos. Sin duda. ¿No es cierto? Segundo tema es el tema de seguridad. Seguridad, por supuesto. El tercero es el tema de calidad de vida. Entonces, como alcaldes, como organizaciones, como todos, aquí tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué es lo que realmente es importante? Así es. ¿Qué es lo que tengo que dejar de mirar y qué es lo que tenemos que resolver? Claro. Y eso es congresistas, gobierno, todos, ¿no? Entonces, empezamos con lo más básico, lo más importante que es la salud, ¿no? De los niños. Nosotros mismos como adultos, hagámosnos la pregunta, ¿qué es lo que tengo que comer para sentirme bien? ¿No? Para estar bien. Empezamos con esto. ¿Qué es lo que tengo que cultivar? Claro. ¿No es cierto? Para tener seguridad alimentaria, por supuesto. Exactamente. Claro, entonces, yo creo que es con tanto ruido que existe ahora en la sociedad, regresamos a lo... perdemos el norte a veces. Y aquí, Carlos, hay una cosa que ha sido extraordinaria en los cursos. Pasa la voz. Ah, no te creo. ¿Esa es tu mejor forma de llegar? Pasa la voz. ¿Y qué es lo que pasa? Que las organizaciones sociales, bueno, ahora el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y ahora me imagino que la PCM que se está jugando a través de la Secretaría de Centralización, junto a todas las organizaciones, hacemos mailing estratégico. Y van generando situaciones. Entonces, por esto, yo te digo, decir que vamos a tener 2.000 personas es por el límite que nos hemos puesto nosotros. Pero tú sientes que el objetivo es mucho más alto. Yo creo que sí, pero vamos a tener que limitar esta primera fase no más de 2.500 personas. Y no es por la capacidad de cobertura, es por la capacidad de seguimiento. Ajá. Ok, hay un equipo técnico que va a estar detrás, asesorando, monitoreando... Por supuesto, respondiendo... Respondiendo a los foros, ¿me entiendes? Entonces, pero aparte de esto, tenemos una gran noticia. Se va a transmitir en circuito, en las plataformas, pero todo indica que a través de bus y noticias van a transmitirlo en tiempo libre también. Perfecto. Entonces, esto nos permitirá llegar donde no es posible llegar por formas tradicionales. Entonces, creo que va a ser muy interesante esta experiencia y mucho más contento de que tú seas el que va a conducir esto. Estoy yo, me he sumado aquí con todo a la iniciativa, Salvador. Claro, nosotros estamos felices apostando, ¿no? Pero te quiero decir una cosa, el costo total de esto es de la sociedad civil. No está costando ni hemos pedido un centavo al Estado, ¿es así o no? Pero vi en la web que tenías por lo menos el auspicio del... Claro, apoyo técnico. Apoyo técnico. Apoyo técnico. Bienvenidos. Bienvenidos. No, bienvenidos. Es importante. Inclusive en el caso de la Secretaría de Centralización, cuando nos comunicamos a la establección, oigan, qué interesante nos interesaría tratar el tema de descentralización presupuestal. Es necesario preparar. Entonces nos pidieron adecuar una o dos como se llama sesiones o más en función de garantizar de que hay una efectiva información sobre cómo usar los fondos públicos, qué tipo de presupuesto se va a transferir, cómo se tiene que utilizar, porque ya ha habido la experiencia en la lucha de anemia, no sé si sabes o eso fue público, se aprobaron 180 millones de soles más y resulta de que los alcaldes no tenían información y conocimiento y solamente se utilizó el 25, 30% de estos recursos, lo otro volvió a estar. Inazotable, ¿no? Por esto es que queremos articular con todos para que esto no pueda suceder. Jocan, Salvador, ¿es necesario que este curso desde su perspectiva tenga una mirada de género? ¿Tenga una mirada de mujer en algún momento o no? Tiene. Es fundamental porque las sesiones tienen que ver directamente con todo lo que es violencia contra la niña, adolescente, mujer. Buen punto. Y entonces, por lo menos dos o tres sesiones y el enfoque global está vinculado a un enfoque de género. Ok. Entonces, para nosotros, tanto así que, bueno, no sé por qué Jocan no lo dice, pero hemos incorporado dentro de las clases atender fundamentalmente a la madre mujer, sobre todo tratar el tema, incluir dentro del panorama de prioridades atender el tema de analfabetismo de mujeres adultas. Ah, buen punto. Y esto va a ser parte de todo. Yo me quedé pensando un poco, si realmente es necesario, porque yo soy sueco y tengo cuatro hijos, he cambiado tantos pañales y todo esto, entonces realmente es el tema de la primera niñez, infancia, entonces es tarea de la mamá, obviamente, pero el del papá también. Seguro. Entonces, realmente tenemos que involucrarnos todos y trabajar juntos. De acuerdo. Es un tema, somos iguales, hombres y mujeres, ¿no es cierto? Entonces, sí, pues. Hay que insistir en ello. Hay que insistir en ello, sí. Me queda un minuto. Cierre. ¿Por qué no hacemos una invitación final? Jocan, ahí está tu cámara. Bueno, realmente a todos eso es un tema tan importante, trabajar en equipo, resuelve los grandes problemas de la sociedad, entonces todos inscríbanse, aquí tenemos muchas soluciones a los grandes problemas que tenemos que afrontar juntos. Entonces, no duden, busquen este curso, inscríbanse y vamos. Salvador, palabras finales también. Mira, para mí, muy corto, muy concreto, pasen la voz, pasen la voz. Esta es una gran posibilidad, una gran alternativa para poder tener acceso a una información y un conocimiento que puede mudar a este país. Es fantástico. Y quienes quieran saber un poco más del curso, recuerden la dirección www.salgaluccapacitacion.com. Ahí está, curso virtual gestión prioritaria desde lo local por la infancia, la niñez y la adolescencia. Jócaro, Salvador, muchas gracias. Gracias a ti. Y mucha suerte en este esfuerzo. Vamos a pasar la voz en cualquier rincón en el que estemos, Salvador, para que esto llegue a más gente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, la invitación está hecha. Nos despedimos. Nos encontramos ya dentro del curso. No se los pierdan. Hasta la próxima. El fortalecimiento de las capacidades, habilidades y destrezas entre los diferentes niveles de gobierno, principalmente desde la gestión local, para su articulación en el territorio, es fundamental. Por esta razón, que con el objetivo de contribuir en la promoción de la articulación y la implementación de una agenda de gobernabilidad, es que desarrollaremos el curso virtual Gestión Prioritaria desde lo local por la infancia, la niñez y la adolescencia. Este curso está dirigido a gestores y administradores de gobiernos locales, organizaciones sociales, operadores de justicia y personal involucrado en programas de infancia y niñez. Estaré con ustedes muy pronto, desde el mes de enero. Seremos parte de este curso todos los martes de 4 a 5 de la tarde durante 15 semanas. Podrás acceder a la programación e interactuar con expositores y panelistas nacionales e internacionales en el tema. A través de tus preguntas podrás enviarlas al chat en vivo y al foro de debate. Sé parte de este programa virtual de inducción e inscríbete en la plataforma virtual salgalucapacitacion.com slash gestión prioritaria. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! director de Salgalú comunicación y responsabilidad social. La invitación está hecha. La convocatoria está a su disposición. El espacio está en la web. El curso es gratuito. Es virtual. Lo podemos llevar desde cualquier parte del país. Es la oportunidad fantástica para que la gestión prioritaria desde lo local active el trabajo por la infancia y la niñez y la adolescencia. Es una oportunidad dorada. ¿Dónde está el curso? En la página web de Salgalú comunicación. Ya lo sabe. Es una magnífica oportunidad que queda a su disposición. Por mi parte hasta aquí. Espero haberlos animado. Espero haberlos convencido. Espero a que se animen a ser parte de este magnífico curso. De este magnífico espacio que nos ofrecen todos los organizadores de esta iniciativa y por supuesto Salgalú comunicación. Por mi parte hasta aquí. Nos encontramos en una nueva oportunidad. Muchas gracias. 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 Gracias.